1, 2, 3 Yo tenía de todo, de todo tenía Canto así un día, le di a mi un seco Con ese acomodo, me sentía querido Con las abuelos, lo que había hablado Eche para un lado, a mi Nazaret Yo eche para un lado, a mi Nazaret Yo no agradecí, porque lo conseguí A mi Dios querido, yo moriría a ti Pero Cristo en mí, no vio la novena Ni la futileza, yo vuelvo a ver en ti Y me abrió el camino, que va la pobreza Y me abrió el camino, que va la pobreza Cuando me encontré, seis mil novedades y sin amistades yo me puedo ir. Entonces pensé que me diría que me mandó. Esto me ha pasado, y que ahora viví. Que solo me habito que me quito amar. Que solo me habito que me quito amar. En mi reflexión, con mi Dios feliz, con amor de mí, que me dé perdón, que es la bendición. Sé que la he ganado, y estoy arruinado. Pero así me atrevo a empezar de nuevo con mi quito amar. Y hay que hablar de nuevo con mi quito amar. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!